Luego de que Peso Pluma cancelara varios conciertos en México al recibir supuestas amenazas de muerte por un grupo delictivo, el joven artista se ha negado rotundamente a atender a los medios de comunicación. Hassan Emilio Cabán de la hija se encuentra en medio de una controversia que ha sacudido al mundo del espectáculo, ya que su equipo de seguridad protagonizó un violento altercado con los reporteros que intentaban entrevistarlo a su llegada al aeropuerto. Alex Rodríguez, conductor del popular programa Siéntense Quien Pueda, capturó el desafortunado incidente en cámara, donde se muestra cómo el equipo de seguridad de Peso Pluma utilizó la fuerza bruta para mantener a raya a la prensa. De acuerdo al relato del conocido periodista, cuando el intérprete de Lady Gaga llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, los medios se acercaron para felicitarlo por su éxito. Sin embargo, los guardaespaldas del cantante actuaron de manera agresiva e impidieron cualquier contacto con la prensa. Intentamos felicitarlo, pero el cantante no respondía. Cuatro guardias de seguridad parecían incómodos y no querían la presencia de la prensa. Incluso uno de ellos puso el pie delante de nuestro reportero, haciéndolo tropezar y perder el equilibrio, denunció Alex. Pero eso no fue todo, sino que el comunicador también compartió imágenes del momento en que uno de los miembros del equipo de seguridad de Peso Pluma intimidó al reportero, ordenándole que no hiciera más preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!